Lo primero que vamos a explicar son los elementos que tiene una puerta, ¿vale? En una puerta nos encontramos por un lado una bisagra, un freillo que es lo que impide que la puerta se abra totalmente, otra bisagra, la cerradura y en algunos vehículos nos podemos encontrar un refuerzo. Otros elementos que nos podemos encontrar en una puerta son los sensores de los héroes. Normalmente en los paños de la puerta nos podemos encontrar un sensor de presión. Este sensor lo que hace es captar lo que es la velocidad del aire a través de una membrana. La puerta tiene aire, se produce el choque contra la puerta, el aire se desplaza, mueve la membrana y manda la información a la unidad de control y se activa el aire. Entonces un elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir una puerta con nuestras herramientas hidrográficas. Bueno, cuando llegamos a un accidente lo primero que tenemos que hacer antes de abrir una puerta es comprobar que se abre. Al comprobar que no se abre el siguiente paso es, si tuviéramos cristal haríamos el tratamiento de cristal que ya lo veréis en el módulo de cristales y cuando se haga el tratamiento de cristal nos vamos a la cerradura, al pestillo, tiramos y abrimos. Cuando vamos a trabajar con una puerta que está deformada, hemos comprado que no se abre, hemos tirado del pestillo, ¿qué es lo que impide que esta puerta se abre? En primer lugar, la deformación del vehículo, pero si nosotros no estamos tirando de la cerradura y del pestillo, estamos abriendo una puerta que está cerrada. Entonces nosotros tenemos que abrir las puertas que están deformadas, ¿vale? Abiertas. ¿Cómo lo podemos hacer? El simple es esto de tener una pelota, la colocamos aquí, en esta posición. También podemos utilizar otros elementos que podemos encontrarnos en nuestro camión en el caso no tengamos una pelota, por ejemplo una cuña. ¿Vale? Cualquiera de estos dos elementos nos ayudará a abrir la puerta. Utilizaremos otro elemento. ¿Qué es lo que pasa? A la hora de trabajar la puerta, tenemos que intentarla siempre abrirla desde aquí hacia allá. ¿Qué pasa? Si yo meto mi separador en este lado, estoy abriendo la puerta de forma no natural. La estoy abriendo hacia allá. Y lo que tengo que abrir es la puerta hacia acá. Una técnica para hacer esto es la del separador, poniéndolo aquí en la parte de arriba y aquí. Dependiendo la técnica que utilice, ¿vale? Aplasto la puerta hacia abajo o la subo. Y yo lo que quiero es que el separador me escupa la puerta, me la abra, en su sentido natural. Una vez hemos abierto la puerta, todos los elementos cortantes tenemos que protegerlo para trabajar con la máxima seguridad. Para retirar la puerta completa, ¿vale? Vamos a utilizar en este caso el separador. Es muy importante tener en cuenta dónde coloco el separador. Lo primero que vamos a hacer es trabajar siempre, siempre por la bisagra de abajo. Y después por la bisagra de arriba. La bisagra de arriba siempre hay que atacarla por debajo. ¿Por qué? Porque si yo ataco primero la bisagra de arriba, la puerta cae al suelo y una vez toca el suelo levanta el coche. Y eso tenemos que evitarlo. Entonces, paso fundamental, la bisagra de abajo primero y la bisagra de arriba por debajo. ¡Suscríbete al canal!